La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, asegura que el reparto de los fondos europeos que está haciendo el Ejecutivo Central está perjudicando a las comunidades gobernadas por el PP y anuncia la creación de una comisión de seguimiento de esos fondos porque dice que se están gestionando con absoluto oscurantismo. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular reciben menos fondos de lo que reciben, por ejemplo, las comunidades en las que los independentistas tienen peso político o que gobierna el Partido Socialista y esto es lo que no puede ser y el Partido Popular ha denunciado y para lo que el Partido Popular pide una gestión transparente de los fondos porque no hay que olvidar que los fondos europeos están gestionando en estos momentos con absoluto oscurantismo. Para empezar, el Real Decreto que aprobaba la gestión de los mismos no se publicó hasta el día 31 de diciembre, algo inédito, que el día 22 de diciembre se apruebe un Real Decreto y que se tarde más de una semana en que los españoles podamos conocerlo.